Siempre te ves, de frente del espejo y no sabes a quién ves Siempre te ves, de frente del espejo y te preguntas quién es No me veo frente del espejo y no sé en lo que veo Si seré yo realmente o será el reflejo Tal vez no sea lo que yo siempre he querido de mí Pero sé que todo esto no ha llegado hasta el fin Veo sueños, ilusiones, talentos y creaciones Veo un futuro, instrucciones no seguidas por factores Esta hoja de rimas de dolor y pasión Hablando por sí sola como un actor Y me veo otra vez y me pregunto otra vez ¿Quién seré? ¿Dónde me veré? ¿En dónde terminaré? I look at myself on the mirror this time Time is passing by, I don't know how to get by Always making rhymes, I don't know if I'm doing right Me and my homies, always getting fucking high Siempre te ves, de frente del espejo y no sabes a quién ves Siempre te ves, de frente del espejo y preguntas quién es Mírate cómo vamos y saluda cómo estamos No te preocupes por el pasado Siempre ten la frente en alto cada que te quedes congelado Como aquel San Valentín que pase solo a mi lado Porque es un espejo que atraviesas con la mente Te hablas, te respondes, nada convincente Es un espejo de errores, de momentos dependientes Buscas las salidas de los juegos de la mente Es una ruleta rusa de las siete balas Que disparas el gatillo para ya no sentir nada Así son las respuestas que te haces al espejo Cada que preguntas cuál camino es el correcto Siempre te ves, de frente del espejo y no sabes a quién ves Siempre te ves, de frente del espejo y preguntas quién es Mira, mind is running, marathon Once upon a time in this world I feel like I'm in a whirlpool full of water I'm drowning, frowning, pretending Like everything is going to be okay I say fuck everything I'm doing me I'll show you in a count of three So watch me Working nine to five If this is what you call being alive Then let me dine Rolling in my fucking ride Fucking high In my ride With a little toy by my side Say goodbye My tongue's tied I don't speak When you rolling with us You better not even blink Raking Stinking Live you in the street Roadkill So in shape I'll leave you in the bottom of the hill So take a chill pill And give the caretaker my bill So fuck you I'm still here Siempre te ves Enfrente en el espejo Y no sabes a quién ves Siempre te ves Enfrente en el espejo Y preguntas quién es Not for you Anil A cant for you Ingame they're A cant for you Gracias por ver el video.